El Luzu. Lo vemos, dale. Lo grande protagonista de la temporada, se podría decir. ¿Todo bien, papá? ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Te nota contento? Estoy contento, estoy contento. ¿Cómo fue esa decisión de hacerlo público? Nah, medio que pasó que ya nos estaban como sacando... Era mucho ya, viste. Bueno, lo contamos en nuestro contexto, que es acá el programa, y decimos la realidad. ¿Cómo es laburar juntos? ¿Generá discordia a veces o no? Nah, nah, nah. ¿Hay buena onda? Sí, sí, sí. Venimos re bien y nos divierte, está bueno. Y usaste una frase y dijiste, me enamoré como nunca, o algo así. No, no, como nunca pensé que me iba a enamorar. Guau. ¿Y por qué? ¿A qué te hacías...? No, pues, viste, uno estaba soltero y no pensé que me iba a enamorar, y de esa forma, y me pasó, viste, cuando esas cosas te pasan, son imposibles de frenarlas. Ahora que es oficial, ¿no? ¿Cuánto hace que venía esta relación? No, no, poquito, poquito. Sí, sí, sí. Pero ya se venían... Hace cinco años nos conocemos con Flor. Claro. O sea, no, 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 no es que veníamos hace cinco años, pero hace poco nos pasó eso. ¿Pero no hubo un flechazo, Nico? ¿Porque no hubo una atracción del primer día o eso se fue construyendo? ¿Cómo se construyó eso? Se dio ahora, la verdad que venimos laburando hace mucho y éramos amigos y conocidos, todo, y se dio ahora, estando los dos solteros, dijimos, che, bueno, qué sé yo. ¿Cómo los dos manejan tanta exposición? Porque todos hablaron, estaban hablando ayer y hoy, hablando todo el mundo. Como podemos, no hay una forma. ¿Te le jode, hay comentarios y todo, viste? No, hay de todo, pero es normal, o sea, somos dos personas expuestas y cuando estás expuesto viene con la opinión de la gente y de todos, y es así, no, no, no hay que ir contra eso. Flor Vini ha tirado la mejor, hay buena onda ahí. Sí, sí, obvio, obvio. ¿Quedó todo bien? Sí, todo, todo, la mejor con ella y re contento con cómo le va, me mandó un mensaje ahora para mi cumpleaños hace poco y hablábamos, así que re lindo. ¿No se cruzaron todavía este verano? No, 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 no. ¿Con ATJ cómo quedó todo? La mejor también, sí, re hablamos también, me mandó un mensaje, todo. Bueno, te noto feliz, así que felicitaciones y que tengas un buen año. Muchas gracias, gracias mamá.